Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Resentidos. Mi nombre es Jonathan Pérez, gracias por estar con nosotros, muy buen provecho. Recuerden que es comiendo y comentando, comiendo y compartiendo nuestro programa. Hoy quiero ya que se siente el fin de semana y creo que es muy apropiado hablar sobre la sociedad civil, la llamada sociedad civil, que es uno de los puntos en el discurso político de la derecha y usted lo va a estar escuchando cada vez más, con mucha más frecuencia, el decir vamos a hacer alianza con los ciudadanos. Ahí estaba viendo yo una entrevista que le hizo Latinos, que le hizo Carlos Loret de Mola a tres actores del PAN. Entre ellos estaba Demetrio, Sodi y estaba también Cepeda, Damián Cepeda, me parece. Y entonces le estaban preguntando Loret de Mola sobre la alianza, si la alianza de la oposición tenía que ir con el PRI o no tenía que ir con el PRI. Y había ahí dos posiciones que que creo que son importantes. Entre estas, lo que decía justamente Damián era que no tenían que hacer alianza con el PRI. Él está, por cierto, en su posición política, él lo que dice es no vamos a hacer alianza con el PRI, no tenemos que hacer con la alianza con el PRI. Y da ahí una explicación sobre por qué él piensa que no se tiene que hacer esta alianza. Habla de que no ha sido beneficiosa para el PAN, que no ha sido fructífera, que incluso ha sido derrotada con números terribles para ellos. Entonces él decía que no. Y de repente Demetrio Sodi, que también ya se apuntó para ser candidato a la presidencia, decía bueno, tenemos que ir, así ya están las condiciones, no importa, ahorita el PRI está dentro y el PRI nos aporta o nos puede aportar entre 14 y 15 puntos a nivel nacional. Si se sale el PRI, se termina la alianza. Estaba por, es por, contrario a Damián, por hacer esta alianza. Y entonces de repente llegaron a una, a un como equilibrio de acuerdo dentro de la, de la polémica y el debate que ellos estaban teniendo. Y entonces dicen, bueno, lo más importante es hacer alianza con la sociedad civil. Y entonces me llamaba mucho la atención porque esto de la sociedad civil, de los ciudadanos, de las, de las candidaturas, candidaturas ciudadanas, es una historia que ya hemos visto en nuestra política en los años pasados. Es una carta quemada del régimen salinista neoliberal de ya varios años atrás, cuando se habló de la, de las llamadas competencias individuales, de las competencias ciudadanas, en donde decían no votes por los partidos tradicionales, aunque todos ellos habían estado militando o habían tenido algún puesto por esos partidos políticos, pero ahora ya sin el apoyo de alguna, de algún partido político ruso, la propia Margarita Zavala, ¿no? Tenía la intención y empezó a, 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 a creer que de manera independiente podía ser ella una actora importante, ¿no? Dentro de la, dentro del juego político y de la candidatura. De tal forma que es una carta quemada de la, de la derecha que ha estado insistiéndose, pero hay que tener mucho cuidado en quienes son la llamada sociedad civil, porque la, la llamada sociedad civil, incluso en la comentocracia, ha estado hablando como si fuera esta sociedad civil algo separado a la, a los políticos de derecha o a los partidos de la derecha. Ellos, en la comentocracia, están haciendo pensar que sociedad civil y derecha política son cosas completamente distintas, cuando en realidad son más parecidas de lo que uno pensaría. Hay que acordarse y hay que acordarnos que la sociedad civil o la llamada sociedad civil nace en momentos en donde la derecha necesitaba o ha necesitado, siendo gobierno, de legitimarse. Ocupan un espacio, de alguna forma un discurso crítico, pero en realidad lo que hacen es ir legitimando a lo largo del tiempo las decisiones y al propio gobierno de derecha. En este caso lo vimos muy marcadamente en los gobiernos, sobre todo panistas. El auge de la sociedad civil viene a partir de Fox, en donde hay un grupo de ciudadanos, ¿no? Y de intelectuales que apostaban por la transición política, que es el gran engaño. Se fue haciendo toda una campaña en donde se advertía de que se necesitaba la transición política. No importaba que la transición política fuera con los aliados del PRI. No importaba que la transición política se tenía que hacer o se debía hacer con los que habían votado con el PRI todas las leyes dañinas y las leyes antipopulares. Simplemente lo que ellos decían de una manera, incluso hasta fanática totalmente, porque no tenía ninguna base intelectual, ninguna base teórica para decir, hay que hacer el cambio por hacer el cambio. Hay que hacer la transición por hacer la transición, solo para que el PRI ya no gobierne. Y en los gobiernos panistas empieza a haber este auge de la llamada sociedad civil y a partir de ese momento la llamada sociedad civil fue adquiriendo muchísimos privilegios. Es como si hubiese existido de nuevo una burocracia dorada, pero no institucionalizada, es decir, no dentro del presupuesto público formal, sino paralelo al funcionamiento del Estado. Empezaron a recibir muchísimo presupuesto, empezaron a recibir contratos, empezaron a recibir muchísimos privilegios. No solamente privilegios económicos, hay que decirlo, no solamente grandes tajadas de presupuesto público para estas distintas asociaciones. Y para esta llamada sociedad civil, sino que además tuvieron al grado del cinismo de darles poder y darles poder político abiertamente. Recordemos que Miranda de Gualas, por ejemplo, es uno de los ejemplos más claros de cómo se le fue dando no solo presupuesto público, sino también poder. Bueno, Miranda de Gualas en el sexenio de Calderón llegó a tener o a mandar a un grupo de policías federales. Ella tenía, vean ustedes, lo grave, llegó a tener a sus órdenes a policías federales que obedecían y que estaban a las órdenes completas de Miranda de Gualas. En un acto completamente anticonstitucional y totalmente fuera de la ley, esta llamada sociedad civil empezó a ganar terreno dentro de lo político. Regularmente toda esta sociedad civil está conectada con la derecha y está conectada con el pensamiento conservador. La mayoría de la llamada sociedad civil son personas que tienen un corazón panista, que tienen un corazón muy conservador y algunos hasta, algunas y algunos hasta, digamos, de derecha extrema, ultraconservadores, no solamente la derecha que conocemos, sino los ultraconservadores o la derecha extrema. De tal forma que ahora estoy viendo, por ejemplo, un artículo que sacó Enrique Quintana en el... A mí me gusta, no que me guste porque siento un placer, debo de decirles, no es que sienta placer. Cuando digo me gusta, no es por sentir placer. Me gusta porque creo que al leer a ciertas personas de la comentocracia tradicional en los medios hegemónicos nos da mucha luz de cómo, ya lo he dicho muchas veces, de cómo está pensando los que verdaderamente mandan, los de la oligarquía económica, ¿verdad? Incluso los del crimen organizado. Y son, de alguna forma nos dan pistas. Y en una columna que escribió, obviamente en el periódico donde él es el director editorial, llama, lo titula La Sociedad Civil en su laberinto. Y entonces le empieza a atribuir a esta llamada Sociedad Civil los triunfos y los éxitos, según él, de las marchas, las movilizaciones del 27 de noviembre y del 26 de febrero, en donde dice él que algunos actores políticos, algunos integrantes de partidos políticos se sumaron a estas movilizaciones, pero dice él, no fueron los protagonistas. Bueno, ¿cómo no van a ser los protagonistas? Quienes movilizaron, quienes pagaron, quienes hicieron toda esta articulación fueron Claudio X. González con el presupuesto de los partidos políticos. El decir que estas movilizaciones fueron orgánicas y que fueron la representación popular es engañar. Fueron movidas muchas de estas, o la mayoría de estas, una minoría por la manipulación mediática, que sí está muy despistada todavía y que llegaron ahí pensando que lo que iban a defender era al INE cuando, por ejemplo, no había nada que defender y que, de hecho, todo lo que ellos decían que López Obrador iba a hacer en contra, pues era todo lo contrario, ¿no? Cuando se les preguntaba a muchos de estos despistados que sí acudieron por manipulación mediática, que si estaban de acuerdo en que fueran electos de manera democrática por el pueblo los consejeros electorales, lo que ellos decían era, estoy de acuerdo con eso. Que era lo que estaba proponiendo la ley para lo cual la derecha convocó para ir en contra de esta. Entonces,